Corona de Medianoche Capítulo 26 Shaul odiaba las partidas de caza. Varios de los señores apenas sabían suceder un arco y mucho menos moverse con sigilo. Era terrible presenciar sus esfuerzos y también ver a los pobres perros abriéndose paso entre la maleza para seguir el rastro de un gamo que, de todos modos, no iban a alcanzar. Con el fin de acabar cuanto antes, Shaul solía matar disimuladamente unas cuantas piezas y después fingía que las había cazado Lord Tal o Lord Qual aquel día. Sin embargo, tanto el rey como su hijo, así como Roland o Perrington formaban parte de la partida de modo que el capitán no podría hacer ninguna inclusión furtiva. Cada vez que se acercaba a los señores lo bastante para oír sus risas, cotilleos e inocentes confabulaciones, se preguntaba si también él habría acabado así de no haber escogido otro camino. ¿Llevaba años sin ver a su hermano pequeño? ¿Habría permitido el padre de Shaul que Terring se convirtiera en uno de esos idiotas? ¿O se habría encargado de que recibiera entrenamiento para llegar a ser un gran guerrero? ¿Cómo habían hecho todos los señores de Anili con los siglos posteriores de Rapiña que en su día sufrió la ciudad del lago de plata a manos de los bárbaros montañeses? El asterión de Shaul, que seguía de cerca al rey, despertaba numerosas miradas de admiración y envidia por parte de los participantes en la partida. El capitán se dio el lujo de preguntarse, apenas por un instante, ¿Qué pasaría su padre de Zahelina? ¿Qué pensaría el padre de Zahelina? La madre de Shaul era una mujer amable y callada, cuyo rostro, tras años sin verla, se había tornado vago en la memoria del capitán. Eso sí, le recordaba muy bien su voz cantarina y su risa suave, así como las nanas que le cantaba cuando estaba enfermo. Aunque el matrimonio de sus padres había sido concertado, estaba seguro de que su padre habría escogido en cualquier caso a una mujer como su madre, sumisa, de modo que alguien como Zahelina se encogió solo de imaginar a su padre y a Zahelina en la misma habitación. Se encogió y luego sonrió, porque la lucha de temperamentos habría sido legendaria. Parecéis distraído, capitán, le dijo el rey, que surgió en aquel momento entre los árboles. Menuda envergadura, por alguna razón el tamaño del soberano siempre pillaba a Shaul desprevenido. Cabalgada flaqueando por los dos guardias de Shaul, uno era Rez, que parecía más nervioso que orgulloso de haber sido escogido para proteger al rey aquel día. Aunque hacía lo posible por disimularlo, debido a ello Shaul había escogido también a Danan, el otro guardia, un hombre mayor, curtido y dotado de una paciencia casi legendaria. Shaul inclinó la cabeza ante el soberano y luego le dirigió a Rez, un breve asentimiento para demostrarle su aprobación. El joven guardia se hirguió en la silla, pero siguió alerta, concentrado en el entorno, en los señores que cabalgaban allí cerca, en los sonidos de los perros y las flechas. El rey acercó su caballo negro al de Shaul y adoptó un paso cómodo. Rez y Danan lo seguían a distancia respetuosa, lo bastante cerca para interceptar cualquier amenaza en ciernes. ¿Qué va a hacer de mis pobres señores ahora que no os tienen a vos para matarles las piezas? Shaul decimuló una sonrisa. Al parecer no había sido tan discreto como creía. Mis disculpas, Alteza. A lomos de su caballo de guerra. El rey tenía todo el aspecto de conquistador que era. Shaul se estremeció al percibir la sombra de su mirada. No le extrañaba que tantos gobernantes extranjeros le hubieran ofrecido sus coronas en lugar de presentar batalla. Mañana por la noche tengo previsto interrogar a la princesa de Elwi en la sala del consejo. Dijo el rey en un tono de voz tan bajo que nadie más que Shaul alcanzó a oírlo. El soberano dio la vuelta al caballo para seguir en la jauría de perros que corrían entre los bosques, húmedos por el deshielo. Quiero a seis hombres apostados en el exterior. Aseguraos de que no haya complicaciones ni interrupciones. La expresión de su rostro dio a entender a qué tipo de complicación se refería exactamente Seilin. El capitán sabía que no era apropiado hacer preguntas. Pero se arriesgó de todos modos. ¿Debería advertir a mis hombres de algo en concreto? No. Replicó el rey a la vez que se encajaba una flecha en el arco y disparaba al faizán que acababa de surgir de entre la maleza. Un disparo limpio, directo al ojo. Eso es todo. El monarca sirvó para llamar a sus perros y partió en busca de la presa que acababa de derribar, seguido de Rez y Dana. Shaul detuvo el caballo y se quedó mirando al descomunal hombre que cabalgaba entre los arbustos. ¿Qué te ha dicho? Preguntó Dorian, que apareció en ese momento a su lado. El capitán negó con la cabeza. Nada. Dorian sacó una flecha del carcaj que llevaba en la espalda. Llevó varios días sin verte. He estado ocupado, ocupado con el trabajo y con Seilina. Yo tampoco os he visto por aquí. Y su esfuerzo fue mirar a Dorian a los ojos. Con un moín en los labios y el semblante inescrutable, Dorian repuso. Yo también he estado ocupado. El príncipe heredero obligó a su caballo a dar media vuelta. Pero lo retuvo un momento. Shaul dejó por encima del hombro. Tenía expresión sombria y mirada gélida. Trátala bien, Dorian, empezó a decir el capitán. Pero el príncipe se alejaba ya para reunirse con Roland. Súbitamente, solo en el bosque, encharcado, Shaul se quedó mirando a su amigo que ya se perdía a lo lejos. Shaul no compartió con Seilina lo que le había dicho el rey. Aunque el esfuerzo de guardar silencio le provocaba un dolor casi físico, el soberano no le haría daño a Nehemia. Siendo ella una figura pública y particularmente apreciada, no después de haber advertido a Shaul sobre la amenaza anónima que pendía sobre la princesa. No obstante, el capitán intuía que las palabras que se iban a pronunciar aquella noche en la sala del consejo no iban a ser agradables. El hecho de que Seilina estuviera o no informada no cambiaría nada. Se dijo Shaul mientras yacía en su propia cama. Abrazado a ella por mucho que Seilina lo supiese o incluso informase a Nehemia, no impediría que se celebrase la reunión ni tampoco suprimiría la amenaza. No. No decírselo solo serviría para empeorar las cosas para todos los implicados. Shaul suspiró y desenredó las piernas del cuerpo de Seilina para sentarse y recoger los pantalones del suelo. Ella rezongó, pero no se movió. Era un milagro, comprendió el capitán, que se sintiera tan segura como para dormirse como una niña a su lado. Se detuvo un momento para besarle la cabeza con suavidad. Luego recogió el resto de las prendas que ya hacían esparcidas por la habitación y se vistió, aunque apenas pasaba en unos minutos de las tres de la madrugada. Tal vez afuera, fuera una prueba, pensó Shaul mientras abandonaba la alcoba sin hacer ruido. Era posible que el rey quisiera averiguar a quién era leal su capitán. En realidad, si aún podía confiar en él y si descubría que Seilina y Nehemiah estaban al corriente del interrogatorio del día siguiente, deduciría quién las había informado. Solo necesitaba un poco de aire fresco, sentir la brisa salobre del averi en el rostro. Hablaba en serio cuando le dijo a Seilina que algún día abandonaría a Ritholt con ella. Y antes moriría que revelara el secreto de que la asesina en realidad no estaba matando a nadie. Shaul llegó a los oscuros y silenciosos jardines y echó a andar entre los setos. Mataría a cualquiera que intentase hacer daño a Seilina. Y si alguna vez el rey le ordenaba acabar con ella, se clavaría la espada con el corazón antes de obedecerle. Su alma estaba unida a ella por un vínculo inquebrantable. Pero entre dientes al imaginar la cara que pondría a su padre si algún día recibía la noticia de que Shaul había tomado la asesina de Adarlan por esposa. El pensamiento lo hizo detenerse en seco. Seilina solo tenía 18 años. A veces lo olvidaba. Pasaba por alto que le llevaba unos años. ¿Y si le pedía matrimonio enseguida? Dios es del cielo, murmuró. Negando con la cabeza, faltaba muchísimo para aquello. Pese a todo, no podía evitar fantasear sobre ello. Un porvenir prometedor construir una nueva vida en común. Llamar la esposa y oírse llamar esposo. Criar a una prole de niños sin duda serían demasiado listos y dotados para su propio bien. Y para la cordura de Shaul, aún estaba imaginando aquel futuro inconcebible. Inconcebiblemente hermoso cuando alguien le agarró por detrás y le apretó algo frío y hedió hondo contra la nariz y la boca. El mundo se tiñó de negro. La Oración La Oración Gracias por ver el video.